Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Parigüeleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, charlamos, conversamos, aprendemos. Nuestra línea telefónica es 268-6033, para que ustedes estén aquí sentaditos, bien cerquita a Andrés, al invitado y a mí, conversando sobre un tema especializado, a veces temas jurídicos, otras veces temas de salud, salud mental o emocional, temas de ciudad, diferentes temas que esperamos que les sirvan muchísimo, a nosotros pues nos están sirviendo, hemos aprendido muchísimo durante estos casi cuatro años, estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, hoy tenemos una tarde muy soleada aquí en Villa Carlota, esta es la carrera 43F1860, muchas personas están en vacaciones, los niños, los jóvenes, entonces los invitamos para que vengan acá al parque, también para que hagan el tour Telemedellín y vean cómo se hace la magia de la televisión, el tour en este momento está completamente gratuito, entonces aprovechen. Y vamos a aprovechar también a Andrés, ya le voy a dar el paso, que tenemos todavía unas boletas para el Parque Norte, y también para el Aeroparque Juan Pablo II, de pronto ustedes nos acompañaron el viernes pasado, entonces las personas que llamen hoy van a tener un pase doble, algunas personas porque ya se nos están acabando esos pases. Andrés Felipe, ahora sí, feliz tarde, Pariboleando con Vos. Pariboleando con Vos y Pariboleando con Vos, qué rico saludarlos, sí señora, una tarde muy bonita para disfrutar de este espacio que tenemos aquí en Pariboleando con Vos. No solamente me refiero a este set, que me encantó esa introducción Natalia, qué rico que ustedes se sientan así de cercanos, no estamos sino separados por ahí, por esa camarita, por esa pantalla del televisor, porque de verdad que lo sentimos siempre cerca, sentimos su calidez, sobre todo cuando nos llaman a esa línea telefónica que les anunció Natalia, 268-6033, porque sabemos que estamos haciendo la tarea y ustedes también deben hacer la tarea, principalmente cuando tocamos temas de salud como el día de hoy Natalia. Resulta que somos muy juiciosos y queremos que ustedes también lo sean, por eso les pedimos que esas recomendaciones que les va a dar nuestro especialista, que ya les vamos a contar el tema y también les vamos a decir quién es, pues ustedes tomen nota, cojan ahí papel y lápiz para que apunten todos esos datos, esa información que es primordial en términos de salud, pero eso sí, no se queden solo con esa información. De verdad que muchas veces hemos notado que las personas, claro, están muy contentas con la información, pero no se pueden quedar solo con esto, deben ir a sus médicos de cabecera, a la EPS, a su médico de familia, y ustedes dicen, vea, yo en un programa de televisión vi esto relacionado con mi caso, me hace el favor y me orienta. Eso es lo que deben hacer. Si no, simplemente les queremos dar aquí como un abre de bocas sobre los temas que tocamos, como en el día de hoy, que vamos a hablar de la medicina del dolor. Y antes de darle paso a nuestro invitado Natalia, quiero también hacer un ajustico. Efectivamente tenemos el Tour de Medellín gratuito, pero ustedes se deben inscribir, si hacen la reserva previa, a la línea 448-9590, yo no recuerdo la extensión, usted es más juiciosa. 115. 115, ya me la prendo a partir de hoy, 448-9590, extensión 115, entonces reservan y disfruten de forma gratuita ese Tour de Medellín. Natalia, ahora sí es hora. No, venga, y otro ajuste, las personas que tienen el pase doble desde el viernes y las que tengan hoy es solamente hasta el domingo, entonces por favor recuerden, vienen a Telemedellín y van a estar desde las 12 hasta las 6 de la tarde, entonces para que por favor vengan por esas boletas, no las dejen perder para que pasen bien rico con sus familias en el Parque Norte y en el Aeroparque Juan Pablo II. Ahora sí vamos a empezar con el tema, el dolor. ¿Quién no ha sentido algún tipo de dolor? Vea, es que un dolor de dientes, un dolor de uña, esos son un tipo de dolor, pero ¿qué tal cuando el dolor se vuelve crónico? Cuando son seis meses, uno ha dolorido, a veces incluso no puede hacer los trabajos, o no puede tener una vida normal. Esa es la importancia del programa del día de hoy, por eso vamos a tener al médico Carlos Eduardo Restrepo Garcés, el doctor es médico y anestesiólogo de la Universidad del SES, especialista en dolor y cuidados paliativos de la Universidad Pontificia Bolivariana, además es subespecialista en medicina del dolor de la Universidad de Toronto y pertenece a la Universidad de Alivio del Dolor de la Clínica de la Unidad de Alivio de la Clínica Las Américas. Además ha trabajado en Francia y en Holanda, entonces tenemos de verdad un experto en la medicina del dolor. Doctor, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Muchas gracias Natalia por la invitación, Andrés, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí Pariveleando con todos. Bueno, usted sabe que Pariveleando, como dice Andrés, lo hablamos de coquito y todas las personas hemos experimentado el dolor, sin embargo uno, ¿cómo puede definir el dolor? Es una pregunta muy interesante porque vos lo acabaste de decir, lo experimentamos y el dolor es eso, es una experiencia, es una experiencia muy personal, definitivamente no es agradable y por eso, digamos, lo generamos como síntoma doloroso. Destacando que al principio es completamente protector, me estoy quemando, debo quitar mi mano para que no tenga ninguna lesión. Tengo un dolor muy severo que nunca había tenido antes, debo consultar porque de pronto es una apendicitis, pero ese dolor protector que tiende a ser agudo, agudo para nosotros no es que sea más severo, más bravo o no, sino que dura menos el tiempo, en ocasiones ya deja de ser protector y es cuando es dolor crónico, tiene más de tres meses y ya no cumple una función biológica, sino que en ocasiones tiende a ser una patología como tal, una enfermedad como tal, en otras palabras, el dolor ya deja de ser un síntoma y se convierte como una enfermedad. Bueno, esta definición es importantísima, sobre todo para que ustedes empiecen a llamar a la línea telefónica 268-6033, ojo pues, papel y lápiz en mano y marca en la línea telefónica 268-6033, porque hoy hablamos sobre la medicina del dolor. Y en concordancia con esto, ¿en qué momento se empezó precisamente a hablar del concepto de medicina del dolor? Ya que no sea solamente que vamos donde un médico, el médico general o el internista de donde íbamos anteriormente, sino que ya hay una especialidad en medicina del dolor. Muchos de los progresos que se han hecho en medicina, lastimosamente han estado ligados a las guerras. Y de alguna manera, las experiencias de la Segunda Guerra Mundial generaron que algunos tipos de pacientes comenzaran a manejarse en sitios especializados. En otras palabras, comienza como especialidad puntual en Seattle, en Estados Unidos, creando la primera unidad de dolor. Pero casi simultáneo al otro lado, en el Atlántico, en Israel, en Tel Aviv, se crea una segunda unidad del dolor. Pero solamente en el 70 comienzan a producirse las primeras sociedades entre médicos para hablar de medicina del dolor. Y desde eso, digamos, los 40 años, es muy poquito tiempo respecto a lo que lleva la medicina en toda su extensión para decir que tenemos una especialidad propia. Y mucho menos tiempo en nuestro país. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades donde los pacientes sufren más dolor, donde necesitan un acompañamiento como el de ustedes especializado en el dolor? Uno creería que todos los pacientes que tienen un dolor crónico son tributarios, son candidatos para que nosotros los podamos apoyar. Claro está que en ocasiones el apoyo lo hace el especialista o el subespecialista de base. Por ejemplo, un reumatólogo puede manejar muy bien la mayor parte de dolor articular que, digamos, es el tipo de pacientes que ve. Pero nosotros somos una ayuda cuando ese paciente tiene una experiencia más compleja del usual. En otras palabras, todas las patologías que se acompañan de dolor crónico, o sea, que tiene más de tres meses, son candidatos a que nosotros los acompañemos. Pero en orden de frecuencia y importancia, ese dolor que acompaña al cáncer, ese dolor de la cefalea persistente, el dolor articular persistente, el dolor de espalda persistente, son de los más frecuentes que, podríamos decir, son candidatos para que nosotros los abliviemos, los tratemos y los acompañemos. Destacando esa palabra, acompañarlos, porque no siempre los podemos curar. Realmente lo que aprendemos es controlar ese síntoma. Oiga, qué importante, Natalia, precisamente hacer ese énfasis, acompañarlos. No solamente estamos hablando de curarlos, quitarlos, no, acompañar precisamente para saberlo manejar, sobre todo en términos de generar calidad de vida. Y eso es lo que buscamos. Si usted de pronto está en esta situación y no ha sabido cómo manejarla, o de pronto no ha contado con el equipo, o con los especialistas que lo hayan orientado bien, esta es su oportunidad. 268-6033, aproveche y pregunte. Mientras recibimos esas llamadas, pues, como estamos también en esa labor de ir formando con esa cultura del manejo del dolor, que sepamos qué vamos a preguntar. Pues, uno escucha mucho, bueno, es que está en cuidados paliativos. ¿Es lo mismo hablar de cuidados paliativos a medicina del dolor, o son cosas diferentes? Ambos, digámoslo, tienen una función, finalmente aliviar el sufrimiento del paciente. Yo puedo estar en un partido de fútbol con los amigos el fin de semana y tener un dolor porque un balón me pecó en la pierna, pero no estoy sufriendo. Lastimosamente, los pacientes con dolor crónico y los pacientes en situación de cuidado paliativo son pacientes que tienden a sufrir. Entonces, cuando piensa uno en analogías, piensa en periodismo y comunicación social. Son muy cercanas, son muy cercanas, pero no son lo mismo en el buen sentido de la palabra. De alguna manera, el paciente de cuidado paliativo es un paciente en el cual yo simplemente palío el síntoma. ¿De acuerdo? Y frecuentemente el ejemplo clásico es el asociado al cáncer. No solamente por dolor, sino por la fatiga, la dificultad respiratoria, no tener deseos de comer. Va más allá de controlar un síntoma. En medicina del dolor, son pacientes en los cuales la enfermedad, digámoslo así, no necesariamente es oncológica, pero que también en algún momento determinado se pueda acompañar de síntomas diferentes al dolor. Pero ahí se encuentran todos estos ejemplos que vimos anteriormente. Entonces, sí tenemos herramientas en común, pero por ejemplo en Norteamérica las personas se tienden a especializar si son más anestesiólogos, más en medicina del dolor, y si son más internistas, en cuidado paliativo. Digamos, acá por muchas razones tenemos una cercanía muy frecuente entre la una y la otra y tenemos unas fortalezas especiales que nos hacen que seamos más idóneos para una o para otra, en otras palabras. Los paliativistas tratan más el paciente oncológico, el paciente con cáncer, y los médicos de dolor, aunque lo tratamos nosotros también, digamos lo que tratamos más los pacientes con patologías benignas, por así decirlo. 268-6033 es nuestra línea telefónica para que le pregunten al doctor Carlos Restrepo sobre el dolor. Por eso estamos en este momento con Aicardo Agudelo, desde el barrio La Aurora. Aicardo, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, doctor. Los felicito por ese programa tan bueno que yo nunca me lo pierdo. ¡Qué belleza! Muchas gracias. Y le regaló el doctor a Natalia. Sí, es para hacerle una preguntita al doctor Carlos Eduardo. Claro que sí, adelante. Ah, doctor Carlos Eduardo, mire, le agradecemos mucho por estar en el programa, doctor, y mi pregunta es esta. A mí me ve el doctor de la clínica del dolor, y empezamos con Tramal 100, pero eso me duele mucho el pecho, y fuera de eso, me dan náuseas. Después cambiamos a Tramal con acetaminofén, es una pasta dura, pues, pero a mí me afecta, me hace más, me alivio más con el Trales, que es una pasta blanda, que es también Tramal con acetaminofén, pero en cápsula blanda. El problema mío es de la cadera, que tengo dos hernias y cinco vértebras malas. Y a ver, usted, si me aconseja, si hay algún otro medicamento para yo, como decírselo a mi médico tratante, pues, al especialista. Esa es mi pregunta, doctor. Don Ricardo, muchas gracias por paribolear con nosotros. Clave lo que usted está diciendo. ¿Qué me puede recomendar usted para comunicárselo a mi médico? Muchas gracias, don Ricardo, por paribolear con nosotros. Qué pena que te interrumpí, muchas gracias. Ay, Carlos, muchas gracias por llamar al programa, y qué bueno que siempre estás en sintonía, así no sea un programa de medicina. Muy rico pasar una tarde entre amigos, como es la sensación que da este programa. Hay una cosa muy importante, y es que vos ya estás involucrado, ya estás conectado con una unidad de alivio del dolor. Como bien lo decís, tenés unos medicamentos que te ayudan y otros que no te ayudan tanto. De alguna manera, ahí está como esa relación que vas a tener con tu médico, buscando qué otros medicamentos, qué otros procedimientos pueden ser útiles para vos. Mencionarte, hay muchos, muchos medicamentos. Digámoslo de alguna manera, lo que debe buscar tu médico, que si estás en unidad de alivio del dolor de Medellín, no tengo dudas de que estás con una persona muy buena, muy bien entrenada, es buscar cuál de los elementos que no has usado son útiles para vos. Que no tengas efectos secundarios que puedan limitar el uso de ese medicamento. Y buscar que otras cosas ayuden a que tengas como una rehabilitación total. ¿Y qué es eso? Que vuelvas a poder hacer tus actividades de la mejor manera, que tengas el mínimo tiempo de discapacidad, que tengas un disfrute de tu vida diaria. Eso finalmente es lo que queremos en Medicina del Dolor. Rehabilitar para nosotros es básicamente volver a ser normal, por así decirlo. O intentar vivir la vida lo más normal posible desde la perspectiva de Medicina del Dolor. Bueno, Natalia, yo creo que ya casi no tenemos tiempo para hacer más preguntas, porque nos vamos a ir en un minutico a mensajes institucionales. Pero yo sí quiero como reiterar precisamente la invitación a nuestros televidentes a lo que les estamos contando hoy. Esas consultas que le están haciendo a nuestro invitado, al doctor Carlos Eduardo Restrepo Garcés, que es médico y anestesiólogo, por favor, valídenlas también con sus médicos. Igual, doctor, tampoco la idea es que si ellos nos preguntan algo, me parece muy bien lo que les acaba de hacer, como dar una recomendación y que ellos también la puedan consultar con sus médicos de cabecera. Entonces, vamos a quedar con un pendiente, por favor. Vamos a desarrollar un poquito más del trabajo interdisciplinario en el siguiente segmento. ¿Un médico del dolor solamente se encarga del trabajo con Medicina o se necesita un trabajo completo con otros especialistas? ¿Le parece si eso lo desarrollamos ahorita, Natalia? Me parece muy bien. A mí me quedan también otros pendientes porque, ¿cómo le parece que no hemos hablado de cómo? O sea, todas las personas tienen un umbral del dolor diferente. Expliquemos eso también porque hay personas que con un chuzón les duele, con otras no. Entonces, ¿cómo es que funciona el dolor en cada ser humano? Mejor dicho, tenemos muchísimas preguntas aquí en Parigüeleando con Voz y lo seguimos invitando. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Estamos hablando sobre la medicina del dolor. Estamos Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionarios. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Hoy Parigüeleamos sobre la medicina del dolor. De verdad, yo le digo, Natalia, siempre me encantan nuestros temas, pero de verdad que hoy estoy, como dicen por ahí, matado de la pelota porque es que es un tema tan difícil de tratar. Y qué rico contar con un especialista que nos acerca tanto este contenido. De verdad, doctor, yo quiero, cuando lo voy a volver a presentar, y quiero resaltar eso. De verdad, gracias por esa calidez que usted tiene. Doctor Carlos Eduardo Restrepo Garcés, médico y anestesiólogo de la Universidad SES, especialista en dolor, en cuidados paliativos de la Universidad Pontificia Bolivariana, y subespecialista en medicina del dolor de la Universidad de Toronto. Bueno, aquí tenemos mucha información, tenemos muchas cosas pendientes. Rápidamente, avisos parroquiales. Vamos a recordar que quienes llamen tienen algunas boletas, como anunció Natalia, pases dobles para entrar al Parque Norte y al Aeroparque Juan Pablo II. Y adicional a eso, pues también le recordamos la línea telefónica 268-6033. Nos llama Mariela de Franco, desde el barrio Aranjuez. Muy buenas tardes, doña Mariela Parigüeleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Ah, bueno. Doña Mariela, yo le voy a pedir un favor muy grande, vea. Este personaje ya se ganó su café. Y si usted ve el programa, sabe que aquí, mejor dicho, sin tintos, no trabajamos. ¿Nos deja yo le sirvo el cafecito mientras se le pregunta? Bueno. Bueno, doña Mariela, hágale pues. Usted ya está, ¿qué está tomando usted allá? Acompáñenos pues. También tiene cafecito, ¿está tomando cafecito o no? Estoy tomando agua. Ah, bueno. Aquí brindamos con agüita y con café. Pregúntele por favor entonces. Bueno. Buenas tardes, doctor. Doña Mariela, muy buenas tardes. De buenas que lo cogí, pues, cogí este cadáver. Resulta que yo, una mujer de 83 años, en mayo cumplo el 84, y tengo el mal en la rodilla que se me fue torciendo. Sí. Entonces, según, según los médicos, fue que se me acabó el líquido en la rodilla. Entonces, me dice que no me pueden operar porque sufro de todo, un poquito. Y después, antes de todo, y me mandan nada más que droga, pues, hasta el camino 20. Y yo, pues, hay el dolor a veces para caminar, me da mucho en la cadera, y cuando me paro mucho, voy a levantar el pie, y el dolor es tremendo. Y yo camino con una, con un caminador, y cuando voy al centro, la hija me compró una silla. ¿Una qué? Una rueda. Una, ¿una qué? Silla de ruedas. Una silla de ruedas. Y ando en ella. Sí, señora. Doña Mariela, vea, en primer lugar, muchas gracias por llamar, y tan rico esa llamada asistida y todo. Eso es lo bueno, que llamen aquí a Pariguelando, que estamos como en la casa. Muy buenas esas ayudas, porque no se le quedó ninguna información por fuera. Pero sobre todo, ¿sabes qué quiero decirle? Gracias por llamarnos, porque esperamos que de verdad esta información que le va a dar el doctor le sirva, y pueda mejorar en sus dolencias. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Pariguelando con vos, y vea, este cafecito con su aguita para el brindis. Listo. Bueno, doctor, ¿qué le vamos a responder a Doña Mariela? Doña Mariela, muy buenas tardes. Es independiente la edad que digas que tenés, se siente un espíritu de 30 años. Sí, entonces, una cosa es la cédula, otra cosa es lo que lleva uno en el corazón. Pero para responder tu pregunta puntual, en pacientes que no son candidatos a cirugía de rodilla, que lastimosamente no es raro, porque tenemos otros problemas médicos que hacen que no seamos los mejores candidatos, es cuando la persona es candidata a ingresar a un programa de medicina del dolor. Entonces, mi recomendación es que a tu médico de familia, de tu EPS, te realice una remisión a medicina del dolor, ofreciéndote allá desde medicamentos diferentes que sean adecuados y nocivos para vos, hasta procedimientos que denominamos intervencionistas, que la gente conoce como bloqueos, que digamos es como una infiltración un poquito con más complejidad, pero que pudiera intentar darte un impacto muy útil en tu calidad de vida para mejorar tu movimiento y tu actividad de vida diaria. En otras palabras, decirle a tu médico de familia, envíeme por favor, doctora, medicina del dolor, donde allá te encargarán de saber qué otros medicamentos son útiles, qué procedimientos son adecuados para vos, y qué apoyo desde el punto de vista de medicina física y rehabilitación necesitas. Doctor, usted me permite, yo quiero insistirle un poquito con la pregunta de doña Mariela, porque usted nos dio en ese momento una respuesta que nos da una pauta también, según lo que nos contó ella. Doña Mariela nos decía, no es que cada que va simplemente acetaminofén. Mire esa transición tan difícil que hay, para que a uno el médico de familia lo mande, le pase desde acetaminofén a medicina del dolor, porque mire que ni siquiera ha pasado por otros especialistas. Entonces, ¿de pronto qué otros recursos puede utilizar ella como para convencerlo de verdad? Porque es que mire que es muy difícil a veces para muchos pacientes acceder a medicina tan especializada. Es una pregunta muy interesante y piensa uno que parte de nuestra dificultad en medicina del dolor, parte de la educación en nuestras universidades. Sigo haciendo como algo retrospectivo para saber cómo ayudarle a que el médico general sea un buen vigía y le pueda solucionar a un paciente como doña Mariela. Pero de manera simultánea, la solicitud como tal es suficiente. Debería ser suficiente, me explico. Doctor, usted ya me ha dicho lo que debe hacer, puesto que la acetaminofén es un buen medicamento. Si el médico no se siente cómodo con medicamentos más potentes, ya en este instante no hay excusa, gracias a Dios, de pedir apoyo por medicina del dolor. Entonces, no me sirve la acetaminofén y no me pueden operar. Doctor, ¿será que en medicina del dolor me pueden ofrecer algo distinto? Entonces, los pacientes llegan a la unidad de medicina del dolor y ustedes les hacen un examen. O sea, ¿cómo se dan cuenta que el dolor sí es como demasiado fuerte para que puedan tener el tratamiento allá? Porque a muchos pacientes les podrían decir, no, siga de pronto entonces con estos medicamentos y no empezar un tratamiento con ustedes. Claro, es una pregunta muy importante porque hay dos formas de llegar a medicina del dolor. Que te mande otro médico que te remita, el médico general, el médico de familia, ese especialista que hemos tenido una excelente conexión con el internista, el ginecólogo, en fin. Pero también como paciente yo pude ir a acceder a unidades de dolor solicitando citas directas con ellos. ¿De acuerdo? Lo que es bastante interesante, ¿cuándo puedo acceder yo allá? Cuando el dolor no es tolerable. ¿Qué le toca al médico del dolor? Definir qué tan severo es el dolor, destacando que es muy difícil, valga la redundancia, puesto que cada paciente tiene un umbral de dolor diferente. ¿Por qué? Lo que decíamos al principio, es una experiencia personal. Entonces, lo que es un esguince para alguien es como una fractura para otro. Y lo que es una fractura para otro, es caerse de seis pisos. En otras palabras, componentes emocionales y componentes de rehabilitación hacen que ese dolor sea más amplificado o menos amplificado. Es ver el vaso más vacío o más lleno. Eso es muy personal. Y por eso, lo que decíamos ahorita, las unidades de dolor o el médico del dolor, cuando esté con el paciente, debe pensar multidisciplinariamente. Acompañándonos de fisiatría y terapia física. Acompañándonos de psicología del dolor o psicología clínica. Y acompañándonos de medicina no tradicional que pueda ser útil para ese paciente. Sin dejar de pasar de la parte farmacológica y la parte de intervencionismo. Andrés, desglosamos ahí un momentico, porque él habla de psicología y terapias adicionales. Pero vea, usted tiene cliente, le llegó una llamada. ¿A usted o a mí? Yo creo que este cliente es suya. Sí, señora. Dayana Cárdenas, desde el barrio La Milagrosa, nos llama a nuestro teléfono 268-6033. Dayana, muy buenas tardes, Parigoleando con vos. Buenas tardes, Parigoleando con vos. ¿Cómo es? Qué saludo tan rico. Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Adelante, Dayana. Lo que pasa es que yo sufro de fibromialgia y no, pues, a dónde no he ido, qué no he hecho y nada me controla. A veces ustedes me pueden dar una colaboración, pues, informarme de algún tratamiento, qué puedo hacer. Bueno, Dayana, muchas gracias por parigolear con nosotros, doctor. Pues, Dayana, y todos los casos de fibromialgia. Dayana, muchas gracias por llamar, porque tu caso, en términos de lo que has pasado, lastimosamente es el reflejo de lo que le pasa a muchas pacientes con fibromialgia. Es una sensación como de desespero, porque la fibromialgia no hay nada que la pueda objetivizar. O sea, tengo el fibromialgiómetro para medir si la tengo o no. No, no existe. Entonces, los exámenes que tenemos son para descartar otras patologías. Y por eso la persona dice, hombre, tengo tanto dolor, pero me encuentran todo normal. ¿Será que me estoy enloqueciendo? No es raro que la persona sienta eso. ¿Qué es importante, Dayana? La enfermedad tuya es una enfermedad que, primero, es dura, es debilitante, pero no va a ser amenazante para tu vida, en términos de que no es un cáncer, por así decirlo. Por la fibromialgia no vas a dejar de caminar. Sí es importante que en tu unidad de dolor o en tu EPS se insistan en, tiene el manejo farmacológico óptimo, o sea, tiene las medicaciones adecuadas. Segundo, ¿será que tengo algo diferente que me esté perpetuando la fibromialgia? Por ejemplo, yo tengo fibromialgia, pero lo que me duele es el hombro. Claro, me cayó una caja fuerte hace tres días. Ese de pronto es mi perpetuador. Tercero, ¿cómo estoy de ánimo? ¿Cómo estoy psicológicamente? ¿Será que me ven a acompañar por un psicólogo o por un psiquiatra? Y cuarto, ¿cómo estoy de funcionalidad? ¿Qué tanto estoy caminando? Siempre es bueno y recomendable el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, aunque no parezca esa caminada progresiva de 5 a 10 minutos, de 10 a 12, de 12 a 15, hasta llegar a 30 intercalando una semana, es tan potente como cualquier analgésico tomado. Porque siempre hay un círculo vicioso que no hay que ser médicos para imaginarlo. Dolor y me muevo menos, me muevo menos y me duele más. Sin caer en el punto de sobreusar, porque creo que eso va a ser útil para mí. Entonces, digámoslo, esos cuatro puntos los debes discutir en tu EPS, con tu médico de familia. Y si estás con medicina del dolor, algo que se puede preguntar al médico del dolor es, doctor, ¿será que hay un staff para que revise mi caso? Porque los casos complicados, entre varios pelagatos, al mismo tiempo intentamos resolverlos. Doctor, pero imagínese, alguien con un dolor muy fuerte, lleva 5 años, de pronto una persona de 80 años, lleva 5 años con un dolor en la columna, un dolor bien fuerte, tiene morfina y usted nos dice que el acompañamiento también debe ser psicológico. ¿Por qué? O sea, me acaba de decir algo de la fibromialgia, pero en realidad uno piensa que es el órgano o que es algo físico lo que está afectando el dolor. Entonces, la parte psicológica, ¿cómo nos puede ayudar a aliviar el dolor? Es una pregunta muy interesante porque es claro que terapias como el mindfulness, terapias de relajación, el tai chi, son útiles para dolor crónico. Y lo hablo incluso desde la medicina occidental, en otras palabras, el ánimo amplifica cualquier emoción. Las vías de dolor son las mismas vías del ánimo, son los mismos compuestos. Entonces, dependiendo de esa amplificación o no, que uno como médico del dolor tiende a identificar, pero como no es psicólogo ni psiquiatra, se apoya en psicología y psiquiatría. Dependiendo de donde estudie uno, de donde trabaje uno, hay unidades de dolor que el primer triaje, la primera consulta es por psicología. Por ejemplo, en una universidad de una ciudad que llama Maastricht, es lo primero que hacen, antes de ir donde el médico, puesto que es tan importante esa emoción, que puede cambiar la percepción. Me impacta en Parigüeleando con vos, que cada vez que tenemos un médico nos sigue diciendo, mindfulness, ejercicio, buena alimentación, es decir, vivir bien, vivir sanamente. Estamos Parigüeleando con vos de salud, de cuidados del dolor. Estamos Parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Y hoy Parigüeleamos sobre medicina del dolor con el médico Carlos Eduardo Restrepo Garcés. El además de médico es anestesiólogo de la Universidad CES, especialista en dolor, cuidados paliativos de la Universidad Pontificia Bolivariana y subespecialista en medicina del dolor de la Universidad de Toronto. Para que se puedan comunicar con él, tenemos una línea telefónica 268-6033. 268-6033, en este momento nos llaman desde Aranjuez, muchos televidentes en Aranjuez. Nos llama Juan Carlos López, Parigüeleando con vos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Parigüeleando con vos. Qué rico, cierto que eso suena muy bueno Natalia, qué rico que ya lo dice mejor que nosotros, que casi que no aprendemos a decirlo. Juan Carlos, cuéntenos cuál es la inquietud que tiene, que quiere preguntarle al doctor. Bueno, primero un saludo muy especial para usted Andrés y para Natalia, por brindarnos estos espacios a nosotros los televidentes, estas ayudas tan importantes para nosotros. Gracias. El doctor Carlos Eduardo, lo que quería preguntarle, es que yo tengo un dolor en la parte de abajo donde termina la columna. Siempre que me siento, no sé, no me puedo parar porque es un dolor impresionante ahí, me molesta mucho siempre que me siento. Ya estoy donde el médico, me mandó unas inyecciones, porque de pronto era una inflamación, ni me las apliqué y no se me ha quitado. Entonces estoy preocupado porque ya llevo con ese dolorcito, llevo por ahí dos años, he consultado varias veces, la última me mandaron esas inyecciones como le dije, pero hasta el momento no se me ha quitado. Entonces no me puedo sentar, yo que manejo pues carro, muy incómodo sentado, cuando me voy a parar me duele mucho, estoy en mi casa y me siento en una silla y también es un dolor ahí donde termina la columna. Entonces a ver qué recomendación o qué consejo me puede dar, doctor Carlos Eduardo, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias por llamar y qué bueno que paribuleas con nosotros. No sé si se siga el verbo de paribuleando. Así está, perfecto. Y usted paribuleó muy bien. Juan, algo que es muy importante es que lastimosamente hasta el 80% de los seres humanos podemos tener en algún momento de la vida, o sea, 8 de cada 10 personas en algún momento de la vida le puedo leer la columna. Quiere decir que es una enfermedad muy frecuente, muy muy frecuente, que es importante que independiente el que te vuelve a evaluar, te evalúe con lupa descartando que no haya nada amenazante para vos. Y de alguna manera con lo que me estás contando, tu caso puede ser manejado inicialmente por un ortopedista o por un fisiatra o por medicina del dolor. Lo más importante es enfocar cuál es el diagnóstico tuyo, puesto que ya has tenido con lo que me contás pasos específicos que te pudieron ayudar, pero que no han sido tan efectivos. Sumado a que hace parte como también de las posturas que tienes que tener por tu tipo de trabajo, me estabas diciendo que manejas. Entonces, digamos de alguna manera eso puede tener algún tipo de implicación, cómo cambiar con pausas activas, por ejemplo, cómo mejorar el fortalecimiento de ciertos grupos musculares. Pero definitivamente en tu caso ya con dos años se ha amerido tener imágenes un poquito más avanzadas que una resonancia, que el médico definiría si es un TAC, perdón, que una radiografía, que el médico definiría si es un TAC, una resonancia, una camografía, etc. Y cuándo es pertinente que vayas donde nosotros, cuándo es útil que vayas donde nosotros. En otras palabras, ya lo tuyo tentativamente se sale del manejo de medicina general y comenzaría a entrar en medicina especializada. Ortopedia, fisiatría, neurocirugía o medicina en dolor, cualquiera de esas cuatro especialidades pueden hacerte lo que llamamos el triaje, decir para dónde pegas con tu dolor. Y para que Natalia pueda seguir, y recuerden que ya nos lo dijo nuestro invitado. ¿Ustedes ya no tienen que complicarse? Si ya pasaron como esos primeros procesos, digamos ese proceso que se debe hacer con nuestros médicos y ya buscaron algunas alternativas y no funcionó, ustedes ya pueden pedir entonces ese tratamiento con el médico del dolor. Eso es muy importante. Sí, señor. Bueno, entonces, doctor, tenemos un dolor, un dolor que se ha vuelto crónico. Ya llevamos como nuestros televidentes dos años, cinco años con este dolor. Entonces, hay tratamientos farmacéuticos, no farmacéuticos e intervenciones. ¿Por qué no nos los explica, por favor? Claro. ¿Qué llamamos manejo farmacológico? Es el manejo con medicaciones, antiinflamatorios, analgésicos puros como el acetaminofén, analgésicos más potentes que llamamos opiáceos, opioides como la morfina, la iromorfona, el tramadol. Manejo no farmacológico que es fundamentado en terapia física, o sea, la interconsulta con fisiatría. Terapia psicológica, sobre todo, que tanto nos golpea o que tanto estamos percibiendo cómo es ese dolor con nosotros. Terapias alternativas, si tienen la cabida específicamente en cada paciente y, por último, manejo intervencionista, que es básicamente hacer... Intervencionista. Intervencionista. Es la forma en que le decimos... Intervencionista sin dolor. Intervencionista en dolor. En dolor. Es la forma elegante de decir, con una aguja llega a un sitio y te quito el dolor. Eso es lo que conocemos como los bloqueos. Claro que sí. Y permítame le pregunto eso porque precisamente tenemos unas imágenes como para entenderlo. Natalia ya había visto, nunca he podido, a mí me dicen, no, me hicieron un bloqueo y no tengo ni idea. ¿Usted ya ha visto cómo es? No, no, a mí no me han intervenido y no sé cómo sea un bloqueo. Entonces, rico aprender. Veamos las imágenes entonces y nos va a contar. Claro que sí, claro que sí. Los bloqueos, ¿qué son? Son una herramienta extra en medicina del dolor mediante la cual podemos diagnosticar. Este caso, por ejemplo, es un caso reciente en el cual a una paciente parecida al caso de la paciente que nos llamó ahoritica, le hicimos una aplicación... La paciente que tenía dolor en la rodilla. ...en la rodillitas, exacto, un procedimiento con una analgesia fría que se llama criboanalgesia, en la cual dañamos de manera controlada los nervios y permitimos que una persona que no se puede operar de la rodilla pueda tener una calidad de vida. Esta paciente, por ejemplo, no podía tolerar medicamentos más potentes y por eso accedimos a hacer este procedimiento. O sea, se le inyecta esta sustancia, es inyectada. Claro, los bloqueos inyectamos sustancias como anestésicos locales, esteroides para desinflamar o incluso hacemos procedimientos con una corriente, lo que llamamos radiofrecuencia. E incluso en pacientes con cáncer podemos utilizar sustancias para dañar el nervio, generador de dolor mucho más tiempo y con eso tener menos uso de medicación que a veces acompaña de efectos secundarios. Bueno, vamos a pasar una llamada desde el barrio Boston, Gladys Vargas, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes, parigüeleando con vos. ¡Eso! Adelante, doña Gladys. Buenas tardes, pues mira, mi nombre es Gladys Vargas, entonces quería comenzar con el médico para saber qué solución me da a este agobiamiento que mantengo por mi salud. Me da a este agobiamiento, resulta que tengo tres hernias discales, tres aumentadas de tamaño, sufro bifrimomialgia, sufro de artrosis, soy operada de artrosopía a la rodilla dos veces, pero lo que más me hago bien en este momento son los dolores de columna. Me están dando unas crisis muy fuertes. Doña Gladys, y usted está teniendo en este momento, usted va donde el médico y está en este momento con medicamentos, ¿qué está tomando? No, la EPS Sí, adelante Sí, la EPS No me ha vuelto a A ordenar la médica del dolor Entonces, no, en este momento Lo único que tomo es Sinalgen de 325 miligramos Bueno, doña Gladys Permítame un momento, Natalia Discúlpeme, usted dijo No le ha vuelto a dar la orden para medicina del dolor O sea que ya ha tenido asistencia Por parte del médico del dolor Sí, correcto Ah, bueno, sí, para tener esos datos Qué pena, Natalia Perfecto, doctor, adelante Doña Gladys Gracias por llamar Algo que es importante en el caso suyo, doña Gladys Es prácticamente lo que estábamos hablando Aquí nosotros, de quienes deben ayudarle A alguien como vos El médico del dolor es importantísimo En manejar qué medicación es la más útil Para vos, pero de igual manera Tenemos que tener comunicación muy cercana Con tu neurocirujano O cirujano de columna Y con tu ortopedista Y de igual manera Como tenés tu fibromialgia La fibromialgia es como una especie De gran amplificador Como que aumentar el tamaño de los dolores Y por eso con medicaciones Diferentes a la Sinalgen Con incluso ayuda psicológica Como le hemos dicho Varias oportunidades Con terapia física Para intentar activarte mucho más Y con algo que ahorita hablamos Y es el cuarto punto Y es si pudiéramos mejorar Una patología puntual En otras palabras Si tenemos algo curativo Para esa patología Se realiza Pero lastimosamente Muchos de los pacientes Con problemas lumbares No son candidatos quirúrgicos ¿Sí? Es claro que Tienes que estar en una unidad de dolor E intégrate con ese médico El dolor Si te ven en un consultorio Con todos los otros especialistas Y explorar con ellos Qué otras medicaciones Específicamente Por ejemplo Parches se pueden usar en voz Por dar una alternativa Qué medicación Tienes que tener Con tu fibromialgia Y si sos candidata o no Para cirugía O para bloqueos Bueno doctor y Natalia Yo quisiera que antes De que finalizáramos Este segmento También habláramos De un tema Que aunque no tiene que ver Directamente con ustedes Con los médicos Sí con los pacientes Y con su entorno Resulta que En estos procesos Es muy 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 importante Digamos fundamental Es precisamente Esa responsabilidad La autoayuda De los pacientes Creer en estos procesos Y también El apoyo familiar Para poder sacar adelante Precisamente Todas estas dificultades Entonces bueno Aquí precisamente Estamos viendo Más imágenes De los bloqueos Para que sepan Esta imagen la traje La traje por una razón Muy específica Cuéntenos Es un procedimiento Que es de medicina Del dolor Sí señor Es un procedimiento Que está hecho Para un dolor En el brazo Que se llama Síndrome doloroso Regional complejo Sí señor Un tipo específico Del dolor Pero que Lo realizamos En pacientes Con calores Asociados a la menopausia Sí Entonces bastante interesante Hay procedimientos Del dolor Que pueden ayudarnos En otras patologías Que aparentemente No son tan bloqueables Por así decirlo Como dolor de cabeza O incluso Oledadas de calor Y sudoración profusa Este procedimiento Lo realizamos Para ese tipo De pacientes Venga Repítanos ¿En qué caso? ¿Cuál fue? Sudoración Se llama bloqueo De ganglio estrellado ¿Bloqueo? De ganglio estrellado Y en otras palabras Quiere decir Que los médicos De dolor En ocasiones Hacemos procedimientos Para procesos No dolorosos Para procesos No dolorosos Pero entonces Venga Para que cerremos El segmento Y aprovechemos Esto entonces La responsabilidad Que tenemos nosotros Como pacientes Ese autocuidado Esa autoayuda El meternos De lleno Precisamente En este proceso Y no dejarlo Y sobre todo El acompañamiento familiar En ese entorno Cercano que tenemos Total Total Es fundamental Desde la percepción Puesto que los médicos De dolor Así le pedíamos A medio 100% de mejoría La meta es mejorar La mitad La meta es rehabilitarnos La meta no es curación Sino control del síntoma Como un hipertenso No le prometen Curar la hipertensión Pero sí controlarla Entonces desde la percepción Que es básicamente Un compromiso mío Con mi tratamiento Que mi expectativa Va a ser mejorarme No curarme Sumado a una excelente Calidad de vida La calidad de vida Está pegada A una buena vida No es diferente En ninguna De las otras patologías Y el apoyo familiar Es muy importante Puesto que Con una patología Como el dolor Que es ya Como dijimos al principio Una enfermedad como tal El primer hombre En que apoyarnos Es el que está al lado La familia La familia nos ayuda En esos procesos Como nos ayuda En toda la vida Ese es como El gran acompañamiento También Porque cuando uno Tiene dolor Entonces de pronto Se pone mal genio Bravo Y que no se entiendan Los que están alrededor Es bien importante Estamos parigüeleando Con vos Sobre la medicina Del dolor Con el doctor Carlos Restrepo Volvemos después De este corte De mensajes Institucionales Estás viendo Parigüeleando Con vos Y seguimos Parigüeleando Con vos Hoy Parigüeleamos Sobre la medicina Del dolor Lo hacemos Con el médico Carlos Eduardo Restrepo Garcés Quien además Es anestesiólogo De la universidad Es especialista En dolor Y cuidados paliativos De la universidad Pontificia Bolivariana Y su especialista En medicina Del dolor En la universidad De Toronto Recuerden que tenemos La línea telefónica 268 6033 Y en este momento Tenemos llamada No me va a creer De donde nos están llamando Adivine De Toronto Aranjuez Oiga Hoy todos los televidentes De Aranjuez Parigüelearon con nosotros Que rico Como una cuatro Un abrazo muy fuerte Para todos ustedes Televidentes Desde Aranjuez Nos llama Daisy Cardona Muy buenas tardes Parigüeleando con vos Muy buenas tardes ¿Cómo le ha ido? Muy bien Muchas gracias ¿Cómo ha estado? Mi nombre es Daisy Cardona La verdad es que estoy muy interesada En poder exponer el caso mío Y les agradezco esta oportunidad Por supuesto Aproveche Y cuéntele todo lo que le tenga que contar Y preguntar a nuestro invitado Sí, claro Muy buena tarde doctor Daisy Muy buenas tardes para vos La inquietud que yo tengo es Soy una paciente demasiado complicada En cuanto a que soy multialérgica Y padezco de necrosis avascular Y de fibromialgia ¿Sí? Entonces cuando me han mandado A MediCáncer A hacer bloqueos No me los hacen Por este mismo problema Doctor Y yo me aguanto Los dolores más tenaces En cuanto a necrosis En cuanto a fibromialgia ¿Ya? Sí, claro Entonces no sé De dónde acudir Y de verdad Que me siento Bastante agobiada En cuanto a este padecimiento Porque no se sabe Cuál de las dos cosas Es más peor De dolor Entonces cuando entro En una crisis Debo de ir a urgencias Y me aplican en morfina Y es el único recurso Que tiene mi cuerpo Para de pronto Otro caso más extremo Poder sacudir A este tipo de De medicamento Sí, señora Claro que sí Ojalá le puedan resolver Esa inquietud Y sobre todo Mejorar su calidad de vida Un abrazo muy fuerte De parte del equipo De Parigolando con vos Daisy, vos estás haciendo El primer paso Que es Interesarte En cómo poder mejorar Eso es parte Del autocuidado Cómo puedo hacer Esa introspección Yo de qué más Me pueden colaborar No quedarme no más Con las herramientas Que tengo hasta el momento Y eso es destacable En cualquier paciente Que nos enfrentamos En medicina en dolor Lastimosamente Que tengas muchas alergias Nos limita El armamentario O sea Las medicaciones Que te podamos dar Los bloqueos No sabría decirte yo Puesto que no se la lista De tus alergias Pero en ocasiones Los bloqueos Pueden ser útiles En alguien Con tanto problema De medicación ¿Por qué? Porque no estamos Dándote nada Sino algo muy puntual Controlado De hecho hay procedimientos Que no son con medicamentos Que controlan el dolor Como radiofrecuencia Criboanalgesia Para que no tengas Que usar tanto Morfina 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 Porque tu caso Digámoslo No es un caso Oncológico Intentando decir Que los pacientes Que no son de cáncer No nos gusta mucho Que estén siempre Morfina 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 Y lo acabaste Estás con fibromialgia Que es peor Es como un juego De gato y ratón Perro persiguiendo colita Si tengo fibromialgia Alborotada Me duele mal la necrosis Pero si la necrosis Está alborotada Se me activa La fibromialgia ¿Qué es útil En tu caso? Utilizar medidas Diferentes A lo farmacológico Pensar en bloqueos Diferentes De los que te han mandado Hablar con tu médico Médica del dolor ¿Qué tan candidata Sos para un procedimiento Que llama radiofrecuencia Derramas articulares Te lo digo muy técnico Para que Radiofrecuencia Repitámosle Para que tenga tiempo Radiofrecuencia Apunte pues Radiofrecuencia Como un radio Y frecuencia Derramas como las del árbol Articulares Que es de articulación ¿Qué tanto Sos candidata para eso? Y finalmente Con tu médica Hombre Si tengo una Necrosis vascular Dependiendo de tu edad Puede que se realice Una prótesis De cadera Antes que tarde En tu caso ¿Sí? Hacemos esas prótesis Más tardías en la vida Pero si tu caso Está en refractario Explóralo Que te envíe Una unidad de dolor Más multidisciplinaria La gente Medica Es excelente Pero de pronto Que tengas un acompañamiento Acompañamiento Perdón De grupos de ortopedia De cadera Como los de San Vicente Los del Pablo Tobón Que te pueden ver Por muchas empresas Prestadoras de salud E incluso por el CISB Exacto doctor Aquí iba yo Porque muchos Televidentes De pronto Están diciendo Ah pero es que El doctor Carlos Con todo ese montón De cartones Como será de difícil Las consultas Con usted O con otros doctores De unidades del dolor Eso debe ser solamente Para personas Que pueden pagar Una cita particular O citas prepagadas Pero entonces Las personas Que tienen EPS Y CISBEN Que el sistema Si los está cobijando Si Es algo bastante bonito El sistema Tiende a cobijarlos Y es algo muy complicado Y es algo muy complicado De decirlo Porque las esperas Son largas Quisiéramos que fueran Más cortas Pero por ejemplo En Canadá Una cita con medicina El dolor En un hospital universitario Puede ser cuatro meses De espera Entonces digamos El problema no es local Sino que es un problema También mundial Que es importante Existe el recurso Mucho más complejo Si no tuviéramos el recurso Y casi todas las EPS Y todo Y los CISBEN Y el CISBEN Perdón Tiende a tener redes Donde se Pueden ver pacientes Con patología dolorosa Compleja Sí Lastimosamente Las listas de espera Existen ¿Sí? Pero El uso de por ejemplo Internet Para ayudarte Con sitios Como el que brindamos De la sociedad Colombiana Para el estudio Del dolor Que lo pasamos Al programa Pueden ayudarte A decidir Cómo consultar Programas como este Nos ayudan A que vos le puedas Como traducir Al médico Qué afán tenés En tu consulta Del dolor Y gracias a Dios Se puede hacer Un triaje específico Hacia esas unidades Fácil no es Pero el recurso Sí existe Muy bien Tenemos otra llamada María Francisca Mesa Desde el barrio Buenos Aires María Francisca Muy buenas tardes Pariboleando con vos Pariboleando con ustedes Allá Qué belleza Adelante Adelante Mira yo te hago Hacer una preguntita Mira Para el doctor Es que yo vengo Sufriendo de las rodillas Ya hace como cuatro años Es decir Me han mandado Que vaya a terapias Y me mandan A hacer ejercicios Yo ya he ido mucho Pues ya me cansé No volví a eso Y entonces Ahora lo que más me dan Es pastillas Para el dolor De ese Y tomo de ese dolor Pero ya pues Y más sin embargo Pues Es decir Yo Ya que no puedo Volver a salir Porque el dolor Es mucho 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 Que no me lo aguanto Y entonces Nos he encontrado Pues yo lo que voy a preguntar Era Si de la De esta Realmente Puedo yo decir Que me manden Allá A esa clínica Sí señora Yo tengo 68 años Muy bien Doña María Tengo 86 años Muy bien Doña María Francisca Un abrazo muy grande Doctor Doña Francisca Es bueno ver la cédula Al revés Diga 68 No diga los 86 Sí Eso estuvo bien 168 casi Y así la sentimos acá Así la sentimos acá Claro La 9PS tiene Cómo acceder a medicina del dolor Que es importante En tu caso Mira Hemos visto a lo largo Del programa Que patologías como Firomialgia Dolor articular Son muy frecuentes La cefalea es otro De esos tipos de dolor Que la gente cree Que tiene que vivir con ellos Yo tengo esta artrosis Y en vez de mejorar No Lastimosamente Me quedo no más En la casa No Siempre hay alguna Posibilidad de manejo Los médicos de dolor Nunca podemos decir que no Pero para contestarte Tu pregunta Pensaría uno Que lo más adecuado Es que le digas Al médico Ya hice terapia física No me siento a gusto Con el Sinalgen Por qué no me manda Medicina del dolor Como vimos en la fotico anterior Hay procedimientos En gente Que no se vayan a operar De igual manera Se le debe explicar Al médico Será que entonces Si el médico Me ofrece una prótesis De rodilla Será que soy candidata En otras palabras Tienes como más Herramientas Y tienes más opciones Para tu dolor Para que no te quedes En la casa Simplemente Por no poder salir Por dolor Bueno doctor Carlos Le cuento que ya vamos Llegando al final del programa Nos quedan como dos minuticos Bendito Pero entonces Eso es mucho tiempo en televisión Le cuento Porque queremos aprovecharlo Para que por favor De sus recomendaciones Sus conclusiones A esos televidentes De Pari Volando con vos Que lo han seguido Toda la tarde Es algo muy importante Que queda en la mente Que el alivio Y el dolor Es un derecho El dolor Es el quinto signo vital Cuando uno Hay alguien enfermo Frecuencia cardíaca Presión arterial Respiración Dolor Es el quinto signo vital Entonces hace parte De tus derechos Alivio del dolor Adecuado Es algo digno Y eso está En nuestra constitución No solamente Por simplemente decir Que tenemos mejor calidad De vida Porque eso tiene Mucha tela que cortar Pero para hacer Una vida digna Tengo que tener Alivio del dolor Gracias a Dios Existe en este instante Posibilidades de Interactuar con Diferentes EPS CISB Medicina prepagada Etcétera Para llegar a Medicina del dolor Que es fundamental Proporcionar Todo el autocuidado Que puedas tener En tu vida diaria Fomentando hábitos Adecuados Sin excluir Manejo no farmacológico Como relajación Mindfulness Pensar que El manejo del dolor Es como una muda de ropa Múltiples elementos Para dar Una sola muda Terapia física Terapia psicológica Si tu ánimo te impacta Medicina del dolor Para cambiar Cual medicamento No me hace daño Bloqueo Si ameritas Tu caso Poder resolver Ver tu patología Porque en ocasiones Puede que esa rodilla Se reemplazó Y punto Es un trabajo Muy en equipo Lo más importante Es ver Si estoy satisfecho O no Con mi manejo analgésico Que me han hecho Hasta el momento Y ser responsable De ese manejo Con una buena vida Y pensar que Mi alivio El dolor Es alivio No curación Meta del 50% O sea que no tenemos Que vivir Con el dolor Doctor Carlos Enrique Carlos Eduardo Restrepo Garcés Muchas gracias Por pariwelear Con nosotros Y por explicarnos Esto que De verdad Como pudimos ver Hoy Muchas personas Están con dolor En nuestra ciudad Que rico Sus palabras Y su explicación A todos ustedes Gracias por estar Conectados con nosotros En Pariweleando Con vos Quédense con nuestra Programación En Telemedellín Siempre Con vos Chau 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 ¡Gracias!